Nuevo Colón Ultra y Colón Color, Efecto Legía. Borra las manchas de una vez por todas. Ambrosio, desearía tomar algo. Paramos para que pueda comer alguna cosa. No, es más bien el deseo de algo bueno. Entiendo, señora. Me apetecería Ferrero Rocher. Me he permitido pensar en ello, señora. Bravo, Ambrosio. Ferrero Rocher, satisface el deseo de lo exquisito. Colaborea el campeonato mundial de motociclismo con el King Lucky Strike Suzuki, el equipo original. ¿Usted con qué lava? ¿Con un buen cartón? ¿O con un buen detergente? Para que pague solo la eficacia, Skip ha creado Ecopack. De papel, con menos material de envase, más económico, más ecológico, máxima eficacia que se adapta a su envase de siempre. Skip en Ecopack. A usted le cuesta menos. Al medio ambiente, también. Skip Micro Plus. Ahora también en Ecopack. Para aliviar síntomas de gripes y de resfriados, Propalgina PS Hot Lemon se toma, como te lo pide el cuerpo, caliente. No administrar en caso de insuficiencia hepática de recomposición. En la crónica laboral destacamos que los trabajadores de FESA en FERSA han iniciado la primera de las tres jornadas de huelga en defensa de sus puestos de trabajo. A estas horas continúan las movilizaciones. La jornada se ha desarrollado normalmente sin incidentes, pero hay que señalar lo ocurrido en Puerto Llano, donde los trabajadores retienen desde esta mañana al director de la fábrica. En Cartagena, la primera jornada de huelga general de los trabajadores del sector de fertilizantes se iniciaba a las seis de la mañana con cortes de carreteras y barricadas en la zona industrial y escombreras. Los más de 500 empleados afectados de FESA en FERSA y ASUR se han dirigido después hasta Murcia en caravana con sus vehículos. Tras una sonada cacerolada, los representantes sindicales han mantenido una reunión con la delegada del gobierno y con el consejero de industria. A estas horas en Cartagena se está celebrando una asamblea donde los trabajadores decidirán las movilizaciones previstas para mañana. Los 1.200 trabajadores de las cuatro factorías que FESA en FERSA tiene en Huelva también han secundado el paro y han recorrido manifestación en el centro de la ciudad. Mientras tanto, en Sevilla, las esposas de 40 trabajadores de las factorías de Santelmo y Tablada eran recibidas por el defensor del pueblo andaluz. Los trabajadores también han marchado hacia la presidencia del gobierno autonómico para continuar con su protesta. También los trabajadores de la oficina central de la empresa de fertilizantes en Madrid han secundado el paro. Como el resto de sus compañeros exigen responsabilidades y temen que con la regulación de empleo se queden sin trabajo 160 de los 240 que componen la plantilla. Mientras tanto, los trabajadores de la planta de Luchana Baracaldo recorrían las calles de Bilbao protestando por la posible pérdida de los complementos salariales que tienen los 2.000 jubilados de la empresa. En el Congreso de los Diputados no solo se ha hablado hoy de esa macro encuesta del CIS con la que habríamos este informativo. Aquí también se han hecho otras cosas y desde luego tras largas negociaciones se ha aprobado el proyecto de ley de huelga que era por supuesto el debate y la aprobación en el Senado. Desde luego en la actual redacción de la ley, la que se ha aprobado hoy, se han opuesto el Partido Popular, Izquierda Unida, el CDS y también en la medida en que se puede expresar allí parlamentariamente la patronal desde fuera. Pero desde luego también está en contra. Los empresarios esperan, sin embargo, que se pueda modificar en el Senado. El texto aprobado hoy es fruto del pacto entre el Partido Socialista y los sindicatos. Esta ley, que aún debe ser debatida en el Senado, establece en primer lugar una lista de sectores llamados esenciales entre los que figuran la sanidad, los transportes o la seguridad. Esos sectores tendrán preestablecidos como norma unos servicios mínimos independientemente de la convocatoria de huelga. El Gobierno Central o los gobiernos autónomos son los que tienen la última palabra a la hora de imponer sanciones y de fijar los servicios mínimos en caso de que no haya acuerdo entre los convocantes de la huelga y la dirección de la empresa. Para Martínez Noval la ley servirá para racionalizar los conflictos. La existencia de un acuerdo yo creo que va a significar un nuevo modo de enfrentar esos problemas tanto por parte de los poderes públicos como de la patronal y de los sindicatos. Votaron a favor el PSOE, Izquierda Unida y el CDS. En contra, el Partido Popular y Convergencia y Unión. La ley nace con la oposición de la patronal que todavía espera que el Gobierno modifique este proyecto en el Senado. Vamos a resumir ahora otras noticias que también nos ha traído la jornada. La defensa de los afectados por el fallo del acelerador del Hospital Clínico de Zaragoza podría pedir la suspensión del juicio oral. La petición iría encaminada a conseguir una investigación suplementaria para intentar probar la responsabilidad de General Electric en el accidente. José Sánchez, obispo de Guadalajara, ha sido elegido hoy secretario general de la Conferencia Episcopal. Con este nuevo nombramiento los obispos confirman su apuesta por el aperturismo y el diálogo con la sociedad. José Sánchez lleva 20 años trabajando como presidente de la Comisión Episcopal para las Migraciones. Las cadenas privadas españolas de televisión obtienen ya beneficios a los tres años de su salida, según ha declarado el consejero delegado de Antena 3 Televisión, Javier Jimeno, en una conferencia pronunciada sobre la financiación de las televisiones en España. Jimeno ha subrayado también las diferentes normas de financiación que rigen para las televisiones pública y privada, con clara desventaja para estas últimas. El Consejo de Europa ha denunciado las violaciones de los derechos humanos en la antigua Yugoslavia como crímenes contra la humanidad. Los miembros del Consejo han realizado además un llamamiento a la comunidad internacional para que pida el cesen de las atrocidades. Tenemos que referirnos ahora a una tremenda catástrofe. Son 800 muertos, por lo menos se estima, ese es el balance provisional, como consecuencia de esa catástrofe ocurrida frente a las costas de Haití cuando naufragó un transbordador. El transbordador haitiano necturno hacía la travesía entre las ciudades de Yéremi y Puerto Príncipe, al noroeste de la isla de Haití. El trágico accidente ocurría en la madrugada del miércoles en medio de una fuerte tempestad. Según todos los indicios, la adversa climatología y una inesperada maniobra del ferry podrían haber sido la causa del hundimiento. Al parecer muchos pasajeros se lanzaron al agua para salvar sus vidas, pero tan solo poco más de un centenar habrían logrado ponerse a salvo nadando hasta la cercana isla de Granada. El capitán del buque, que pudo ser rescatado, estima que viajaban a bordo cerca de 2.000 pasajeros, cifra muy superior a la capacidad del buque. Barcos y helicópteros de rescate continúan la búsqueda de posibles supervivientes. Muchos de esos pasajeros que han conseguido salvarse, a los que hacía referencia esta información, ha sido eso posible porque ese transbordador llevaba también ganado. Y según una noticia de la agencia France Press, los bueyes que se ahogaron salieron inmediatamente a la superficie y actuaron como una especie de salvavidas para algunos de esos pasajeros que consiguieron posteriormente llegar a la costa o ser recogidos por los servicios de salvamento. Volvemos con otros asuntos en unos instantes. Si un millón de europeos han entrado en el Peugeot, con cuatro puertas y además en diésel, entrarán muchos más. Nuevos Peugeot 165 puertas y diésel, la revolución del espacio.